... ...pues me he incorporado a la actividad agraria... ...en este caso a la actividad ganadera... ...porque es donde veo que hay futuro... ...soy diplomada en ciencias empresariales... ...y nunca he tenido la oportunidad de tener un gran trabajo... ...siempre han sido trabajos temporales o a corto plazo... ...entonces que mejor que iniciar mi actividad... ...en el sector del campo. Me he afiliado a UPA porque UPA me ha ayudado... ...a incorporarme como joven ganadera... ...UPA me ha ayudado a gestionar... ...lo que son las ayudas de la PAC... ...y UPA me ha ayudado a tramitar... ...todo lo que es la gestión con la administración. ... ... Gracias.